Viajar hasta Croacia es reencontrarse con el Mediterráneo, azul, luminoso, natural y lleno de vida. Tanto es así que sus increíbles playas y sus 1244 islas rodeadas de aguas de color turquesa te harán sentir en el paraíso. Aún hay más, en su interior, verde y montañoso, se suceden interminables hileras de viñedos y frutales, y te asombran sus enigmáticos parques naturales, casi sacados de cuentos de hadas. Pero Croacia es también el blanco de sus cascos antiguos, perderse entre los rincones mágicos que la historia ha dejado en sus calles. Es la música de las terrazas donde nunca se pone el sol, y el gusto por la estética de sus habitantes. Y sí, por supuesto, también es recorrer la Fortaleza Roja y Desembarco del Rey. Ahora comienza Ventana o Pasillo, el podcast viajero de Valencia Plaza, con Xavi Moret y Olga Briasco. A solo dos horas desde España, compañías como Lufthansa o Suisse ofrecen cómodos enlaces desde Valencia a las principales ciudades croatas con solo una escala. El verano es la temporada estrella para disfrutar del sol y el mar, pero recorrer el casco antiguo de ciudades como Dubrovnik o Split puede ser pesado en las horas centrales, por lo que te recomendamos evitarlas. Es cierto que no faltan los sitios para cambiar euros, pero también que es muy fácil pagar con la tarjeta. Un euro equivale a siete cunas y media. Los españoles no necesitan visado para viajar a Croacia y basta con tener el pasaporte en vigor. Un imprescindible, Juego de Tronos, la serie del momento. Se ha rodado en distintas ciudades como es Split o Dubrovnik. Para preparar tu viaje a Croacia, te recomendamos que visites la página de turismo oficial, donde encontrarás multitud de recursos. Te dejamos, como siempre, el enlace en las notas del episodio. Mi paseo. Bueno, Olga, acabas de llegar de Croacia y se nota que has llegado encantada. Has regresado encantada. Te ha gustado. Me ha encantado. La verdad es que he disfrutado muchísimo. De todos esos lugares que has mencionado, ¿con cuál de todos te quedarías? ¿Cuál te ha parecido más especial? Pues mira, no sé si es que la serie de Juego de Tronos me ha influido. Seguramente. Pero, Dubrovnik me ha encantado. ¿Tú sabes eso? Que te vas acercando a la ciudad, te sientes como un caballero. Ya no digo Arya Star, que digo como un caballero. Te vas acercando y ves la muralla. Y dices, las batallas que se habrán librado aquí para poder conquistar esta ciudad. Y ves, toda una ciudad con casitas bajas. La gente todavía vive allí, porque ves ahí la ropa tendida. Sí, da la sensación que la vida va como mucho más despacio, ¿no? Eso, la ropa tendida, la gente tomando café tranquilamente en las plazas, pasear por las callecitas estrechas, llenas de bares, de cafeterías, de iglesias, de palacios. Es encontrarse, bueno, pues arte a cada paso. Y encontrarse escaleras a cada paso. Sí, eso también. Porque yo creo que nunca he hecho más piernas en mi vida. Es que Dubrovnik, yo hace ya más tiempo que estuve, tú acabas de volver, pero recuerdo que la calle Stradun, que era la principal, por la que entrabas por la Puerta de Pile, como que dividía la ciudad en dos mitades muy claras, ¿no? Y la parte izquierda, según entrabas, estaba como muy empinada. Ahí tenías que estar continuamente subiendo escaleras. Sí, y además, en cada huequecito veías un barecito y decías, oye, pues no me pararé aquí para... Una parada técnica para recuperar. Sí, pero hay muchísimo más. Más allá del Juego de Tronos, que también es cierto que había muchísima gente recorriendo cada uno de los emplazamientos. Mira aquí, Cersei, mira las escaleras y mira la ciudad. A mí es que me sorprendió muchísimo. Sí, tiene muchísimo encanto Dubrovnik. La verdad es que entiendo que sea un lugar imprescindible para ti. Yo me voy a ir un poquito más al norte. Lo mío es una isla. Vaya. Sí, la ciudad de Córchula, conocida como Isla de Marco Polo. Está un poquito más al norte, como decía. Desde la ciudad de Orebic se puede coger un barquito turístico y en apenas 20 minutitos se llega al puerto de la antigua ciudad de Córchula. Y es una llegada muy bonita porque la imagen que tienes desde el barco cuando el ferry se aproxima, para mí es uno de los mejores recuerdos que te vas a llevar de Croacia. Y luego, el valor de la ciudad, lo curioso de esta ciudad es que tiene una disposición, bueno, es una típica ciudad amurallada, dálmata, y las calles tienen una disposición curiosísima que yo no había visto en ninguna otra parte del mundo en forma de espina como de espina de pez. ¿Ah, sí? Sí, y está hecho así, está pensado así para maximizar la entrada de viento fresco del oeste y cortar el paso del viento frío del norte. Está muy bien diseñada y es una joyita, es muy pequeñita, es un casco antiguo muy pequeño, pero es muy curioso porque pasa como con Dubromni que te vas encontrando muestras de arte a cada paso y es muy curiosa esta forma, este perfil de espina de pez. ¿Y también hay algún sitio para bañarse allí? Sí, como en casi toda Croacia prácticamente te puedes, conviene siempre llevar las chanclas, el bikini, el bañador y la toalla a mano porque te puedes zambullir prácticamente cualquier rincón. Y la crema solar, ¿eh? Sí, la crema solar. Pero bueno, es verdad que Croacia está con más de 6.000 kilómetros, creo que son de costa irregular, pues plagada de rinconcitos y de calas que te vas topando en las que, bueno, pues si vas en verano, resulta muy agradable poder zambullirte para continuar con el viaje. Bueno, pero aparte de esas islas, supongo que Croacia también es cultura, ¿no? Sí, muchísima, muchísima. Tiene 6 lugares patrimonio de la humanidad y como tú comentabas, en Dubrovnik es una continua sucesión de palacios, iglesias, plazas, pasa en muchas ciudades croatas. Una de ellas es Sibenik, cuya visita yo recomiendo sobre todo por la presencia de la Catedral de Sibenik, que es uno de estos lugares patrimonio de la UNESCO que tiene Croacia. Es una catedral que se construyó a finales del siglo XV y principios del XVI. Tardó más de un siglo en construirse y lo curioso de esta catedral es que los entendidos, los expertos en arte, le dan el valor porque es una mezcla perfecta de estilo gótico y renacentista. Anda. Y lo que llama la atención para quienes la visitan son sobre todo las caras. Hay unas caras, 75 caras, esculpidas en la fachada en una especie de friso de niños, de mujeres y hombres, que se supone que representan el sentir de la población de Sibenik en el momento en que se construyó la catedral. Es muy, es una catedral distinta. Conviene, yo de verdad que recomiendo la visita. Y su interior también es. Sí, sí, sí. La verdad es que es una catedral de verdad muy, muy bonita. Hablando de catedrales, me acuerdo de la catedral de Zagreb, que es también muy conocida y muy bonita. Pero me decanto más por la iglesia de San Marcos en Zagreb, ¿sabes? Yo esta no la conozco. ¿Cómo es? Es como una pequeña casita con un tejado súper colorido. De hecho, el tejado de la iglesia de San Marcos está en los escudos de armas de Croacia y de Zagreb, bajo un fondo de colores rojo, blanco y azul, entremezclados que forman los colores de la nación. O sea, que ya cuando estás llegando ya solo ves el tejado, que es muy bonito. Luego está en una plaza, que hay otros monumentos, como el antiguo ayuntamiento y tal. Pero esa iglesia es muy icónica. De hecho, es el símbolo de Zagreb. ¿Ah, sí? No lo sabía. Comer y beber. Olga, para mí Croacia es un destino ideal para unas vacaciones en verano, por la combinación de patrimonio que decíamos, playa, naturaleza, pero también gastronomía. De esos lugares donde tú has ido a comer o a probar quizás alguna especialidad local, ¿con cuál te quedarías? Me voy a quedar con un... Puedo decir que incluso es un garito, ¿vale? Se llama Amfora y está junto al mercado Dolac en Zagreb. El mercado Dolac es un mercado callejero y es de los más famosos. Bien, es un sitio enano, diminuto, un par de mesas, pero te sirven el pescado fresco que cogen directamente del mercado. Con lo cual, producto de muy buena calidad, la gente es bastante simpática y lo mejor de todo, no es un sitio turístico. Claro. Bueno, eso sí, si al entrar te sorprende un poco la ambientación y la decoración, tira para adelante. Ya. Bueno, a mí esos sitios son los que me gustan realmente, donde se respira un poco el carácter local, ¿no? Y los mercados, los sitios para comer en los mercados suelen ser de este tipo de sitios. Sí, sí. Porque son muy frecuentados por los locales, son sitios sencillos, pero la comida suele ser buena, son baratos... Sí. Y se palpa un poco el ambiente real de la ciudad, ¿no? Que es lo que yo creo que todos buscamos cuando viajamos. Justo, y además, por ejemplo, en el de Dolac, que es muy chulo, al salir te puedes comprar un struki. Un struki, ¿eso qué es? Es una masa de hojaldre enrollada con queso fresco y cubierta con una especie de salsa hecha a base de huevo y beans, que es una crema ácida. Y está buenísimo. Estará bueno, sí. Suena bien, será contundente. Sí. Por si te quedas con hambre en el garito, no pides bastante pescado. Está bien, lo probaré cuando vuelva a Croacia. Probable, ¿eh? Te va a gustar. Bueno, yo... Croacia yo creo que es muy de garito. Sí. Lo mío es un garito. También. Sí. Mi garito favorito es muy conocido, ¿eh? Está en Dubrovnik. Se llama Buzabar. Y este garito tiene de particular que está como suspendido en la muralla de Dubrovnik. Dubrovnik es una ciudad medieval amurallada. Y cuando vas paseando por la muralla, resulta que te fijas y dices, ostras, y ahí hay un boquete. Y cruzas el boquete y llegas a un bar, tal cual. Se entra por un boquete. El garito está como suspendido de la muralla sobre las rocas del mar. Pero está fuera de la muralla. Y claro, imagínate, las vistas desde ahí son espectaculares. Entonces, es un lugar al que la gente acude, sobre todo, para ver el atardecer. Tienen unas terracitas en varios niveles y está fenomenal para tomarte algo, tomarte una copa viendo el atardecer. Es un sitio... No, bueno... ¿Te quitan el riñón o no? Sí, me estás haciendo el gesto de cuántos órganos tienes que donar para pagarte. No, a ver, no es barato, pero tampoco es escandalosamente caro. Está bien, merece la pena. Ten en cuenta que estás en un sitio... Sí, espectacular. ¿En tu playa o en la mía? Yo es que ya te veo ahí con la toallita, las gafitas y tal, porque yo sé que tú eres bastante playero. Y sí que me gustaría que me recomendaras esa playa que a ti te impactó. Es complicado, ¿eh? Recomendar una playa en Corazia. Porque hay playas espectaculares con un agua. Tienes playas de arena, playas de roca, playas de guijarro, de grava. Tienes para elegir cantidad de playas. Y es verdad que hay playas espectaculares, pero espectaculares. Algunas consideradas de las mejores del mundo. Bueno, pero te tendrás que decantar por una. Sí, yo te puedo recomendar algunas. Te voy a recomendar dos, además, para que veas. Vaya. La que todo el mundo recomienda y la que es menos conocida, pero a mí me encantó. Porque tengo un recuerdo fabuloso de la tarde que pasé en esa playa. Bueno, la que todo el mundo recomienda. El Cuerno de Oro en Bol. Bol es una ciudad que está al sur de la isla de Brak. Brak es una isla bastante grande que está justo enfrente de la costa de Dalmacia. A la altura de Makarska, aproximadamente. Es fácil llegar a la isla de Brak y fácil de recorrer en coche. Te puedes llevar, si alquilas coche, te puedes llevar el coche en los ferries que están continuamente cruzando de la costa a las islas. Yo es lo que recomiendo. Coger el coche y en la isla de Brak te puedes mover a tu aire y buscar la playa que más te acomode. Bueno, la del Cuerno de Oro, que se llama Slavni Rat en croata, es recomendable sobre todo por icónica. Porque como el nombre dice, es como un entrante en forma de cuerno sobre el mar. Y tiene de curioso que es una franja de tierra que está cubierta en el centro de bosque mediterráneo de pino y olivo. Y es chulísima porque la forma del cuerno va cambiando en función de las corrientes, de las mareas. Y es curiosísimo, como decía, porque pasas a una orilla u otra del cuerno cruzando por esa masa boscosa. Y en un lado tienes un viento impresionante y en el otro está súper calmada. ¡Hala! Súper calmada. Y es muy, muy curioso. Es muy conocida esta playa croata. Y luego, a mí, las playas de Orebic, al norte de la península de Pellezac, que está más o menos en mitad de la costa croata, me parecen en general una pasada. En cualquier playa que te pares, aciertas seguro. Orebic es un antiguo centro marinero que está justo al pie del monte Sanililla, en la península de Pellezac, como decía, en frente de Córchula. Antes hemos hablado de Córchula. Por destacar una, quizá la playa de Cravicha. Es una playa de guijarros, rodeada de bosque de pinos y olivos. Chulísima, porque prácticamente el bosque llega hasta la orilla. ¡Qué ganas de zambullirme en ella! Son ideales. La verdad es que estas playas son ideales, porque tienen un agua súper transparente. Son playas en las que además puedes entrar hasta muy adentro en el mar, sin que apenas cubra, muy seguras para niños, en fin. Yo creo que te voy a sorprender con otra. Al menos por el nombre. ¿Te lo digo? Sí, claro. Si no, ¿cómo lo voy a encontrar? La playa Punta Rata. Punta Rata. Punta Rata. Anda. ¿Cómo lo ves? Del cuerno de oro a Punta Rata. ¿Y esta cómo es? Es muy pequeñita. Bueno, está en la localidad de Brela. La descubrí un poco así, porque con el recorrido por la carretera... A lo loco. A lo loco, ya ve. ¿Cómo se encuentra la mejor escuela? Ya me conoce. Luego descubrí que es muy famosa porque la revista Forbes la eligió la sexta mejor playa del mundo. Y la verdad es que tiene razón. Porque es que esa playa de arena blanca, limpia, impoluta, los árboles que llegan justo en la orilla, con lo cual te dan la sombra... Eso es chulísimo, ¿eh? Cuando el bosque llega hasta la orilla y hay una pequeña franja de tierra o de grava y puedes estar ahí con las sombras, es fantástico, ¿eh? Yo no sé, porque sabes que he estado recientemente y, claro, allí no había mucha gente. Y me pude bañar. Pero en verano no sé si estará muy lleno o no. Pero vamos, que es un sitio muy tranquilito y muy bonito también. Y tienes un paseo que...